El futuro llegará pronto a las ciudades chinas. Es el primero de la historia que no ocupará espacio en la carretera porque los coches pasarán por debajo, como si fuera un túnel. Su diseñador es este hombre, Yotsu Song, quien nos muestra orgulloso lo que hoy es una maqueta pero que a finales de año será una realidad. Podremos reducir entre el 25 y el 30% los atascos en las grandes ciudades, nos dice. Cada vehículo transportará a 1.400 personas, lo que ahora hacen 40 autobuses, pero se ahorrarán casi 900 toneladas de gasolina al año. El autobús ecológico circulará por raíles a unos 40 kilómetros por hora y se recargará con baterías en cada una de las estaciones y combinará energía eléctrica y solar, todo un logro para una de las ciudades más contaminadas del planeta y también con más atascos. En las últimas semanas, Pekín ha registrado algunos de los mayores atascos de la historia. El gobierno ha decidido romper con esta situación y ha anunciado un plan para incentivar el transporte público. Lo cierto es que si el número de coches sigue creciendo, para el 2020 se espera que haya más de 200 millones de vehículos aquí en China. Diez días duró el mayor atasco de la historia registrado aquí en Pekín hace solo unas semanas y el último a primeros de mes. Atrapó a 10.000 camiones a lo largo de 100 kilómetros. El inventor del nuevo autobús tiene más ideas que espera poner pronto en práctica, entre ellas este aparcamiento encima de los árboles. Puede ser práctico en una ciudad en la que se matriculan casi 2.000 coches cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!